La microempresa Altamira en San Isidro de Violey en el Cantón de Buenos Aires se encargará de 45 kilómetros entre Changuina, Potreo Grande y Violey. La microempresa Rancho Quemado de Osa se encargará de 44.90 kilómetros entre Bahía Draque y Sierpe y la microempresa Zabalito de Cotobrus que se encargará de darle mantenimiento a 44.29 kilómetros entre Zabalito y Zambito. Estas son tres de las 20 microempresas en el país que darán mantenimiento a diferentes rutas en el país y las únicas en la zona sur. El anuncio lo realizaron las autoridades de gobierno que explicaron que la generación de empleos directos en zonas rurales es uno de los muchos beneficios que se concretan con el Programa Microempresas de Mantenimiento Vial por estándares comunitarios que desarrolla el programa de la Red Vial Cantonal 2, MOP-BIT, cuya unidad ejecutora se ubica en la División de Horas Públicas del Ministerio de Horas Públicas y Transportes con la contratación de asesoría técnica de la cooperación alemana GIS. Ese subcomponente desarrolla emprendimientos para que personas de 20 distintos cantones laboren en el mantenimiento de vías públicas, calles y caminos. Estas microempresas, integradas en un 38% por mujeres, atenderán casi 920 kilómetros durante tres años desde la unidad ejecutora del programa y la cooperación alemana GIS les brinda toda la capacitación necesaria para lograr que desarrollen eficazmente sus funciones. La inversión asciende a los 506.9 millones de colones aportados con fondos del empréstito MOP-BIT y de los gobiernos locales. Los recursos incluyen la contratación de las microempresas, inversión para mejorar algunos caminos y compra de equipo. En la integración de estas microempresas comunales, se han seleccionado mujeres y hombres en condición de vulnerabilidad socioeconómica, que se encontraban en condición de desempleo y además son residentes alrededor de los caminos que se van a intervenir. Hoy podemos informar con mucha satisfacción que el 38% de los integrantes de estas microempresas son mujeres, con un empleo estable y con garantías sociales que les permiten llevar bienestar socioeconómico a sus hogares. Muchas de ellas que nos acompañan hoy acá son jefas de familia. La belleza de este programa es que nos está generando un modelo de trabajo que puede ser utilizado por las municipalidades y por el mismo CONAVI para ampliar el trabajo comunitario en ejemplo que se nos está brindando con esta excelente organización. Déjenme explicar que de lo que trata es de que estos grupos de personas se encarguen de dar mantenimiento a una porción de aproximadamente 50 kilómetros en cada uno de los grupos de trabajo. Las microempresas están integradas por 12 personas, tanto hombres como mujeres que trabajan en el mantenimiento vial de las calles de sus comunidades. Adicionalmente, en área de desarrollar y consolidar el modelo, también se incluyó en la estructura una figura administrativa que también es residente de la comunidad, permitiéndoles así generar nuevos negocios con capital semilla que les generen ingresos. Dentro de las labores están la limpieza de cunetas y alcantarillas, descuaje, chapeas, recolección de basura, limpieza de puentes, lavado y restitución de rótulos, así como bacheo, tanto en lastre como en asfalto, con mezcla en frío, la cual se enseña a producir en sitio. Además, en caminos en buen estado, las microempresas estarán en capacidad de realizar intervenciones, conocidas como mejoramientos tales como el revestimiento de cunetas con concreto o piedra, construcción de tramos de aceras, estabilización de caminos, entre otros. Estas microempresas firmaron un contrato de servicios con el MOP y el gobierno local, entidades que contratan sus servicios para mantener los caminos de la comunidad, garantizando así que los recursos municipales no salgan del cantón, generando empleo para las personas de las comunidades y logrando el mantenimiento preventivo y mejoramiento de los caminos.